Y con el fin de contener la segunda ola de contagios, el Parlamento Británico avaló la medida de confinamiento de nuevo en el Reino Unido. Grecia también se sumó a la lista de países europeos que decretó una nueva cuarentena. Nueva cuarentena en Reino Unido. 56 millones de personas fueron nuevamente confinadas hasta el 2 de diciembre. Fue aprobado con una mayoría de 516 votos frente a 38. Cuando la fecha límite expire legalmente, el Parlamento votará nuevamente si es necesario extenderlo aún más. En las últimas 24 horas, 25 mil 177 personas dieron positivo a COVID-19. Es la segunda cifra más alta registrada desde el inicio de la pandemia. El confinamiento es una necesidad, creo que debió haberse hecho antes. Desafortunadamente hay varios de nosotros que estamos en la industria de la construcción, que tenemos que venir a trabajar, pero debió haberse hecho antes y más rápido y no llegaríamos a Navidad en esta situación. Este es el panorama y así se ven las calles de Londres. Fueron también cerrados los comercios no esenciales y pese a que tiene más excepciones que el primer confinamiento en primavera, representa un duro golpe para su economía previo a Navidad. Creo que la gente está haciendo todo lo posible para hacerlo correcto y como dicen en estos tiempos son precedentes. Creo que todos estamos intentando ponernos al día con los datos y los buenos consejos que nos han dado los veremos hasta dentro de cuatro semanas, supongo. Me siento un poco más preparada esta vez en términos de saber qué esperar y creo que mientras tenga buena comida en la nevera y buen vino y pueda hacer uso de los parques, creo que es importante tener una actitud positiva y estar unidos y realmente deseo que la gente respete las reglas porque hay muchas personas que no lo hacen. Grecia se suma a la lista de países que han regresado al confinamiento y desde este sábado 7 de noviembre hasta el 30 vuelven a cuarentena por cuenta del aumento de casos por COVID-19. Elijo tomar medidas drásticas más temprano que tarde. Muchos países europeos se han visto obligados a tomar tales medidas, pero las tomaron cuando la pandemia ya estaba fuera de control. No puedo poner en riesgo la vida de las personas. Con 10.000 nuevos contagios en los últimos cinco días cierran todos los comercios, menos almacenes de alimentos, farmacias y estaciones de gasolina. Como en los demás países, las opiniones están divididas. El segundo confinamiento es un desastre para las empresas. ¿Qué más puedo decir? Eso lo dice todo. En este segundo confinamiento quedan prohibidos los desplazamientos entre regiones y quienes necesiten salir de su casa. Deben enviar un mensaje de texto a un número gubernamental.